Reproches llenos de dolor ¿Cómo pudieron enterrarlo mientras yo no estaba aquí? Mientras yo volaba en un avión ¿Quién lo dispuso? ¿Quién? Yo Un misterio los acecha No todo está enorme, Carmelita Falta una muestra médica de digital Que yo tenía en mi oficina Cuna de Lobos Este martes Encuentra tus sentimientos solo en Telenovelas ¿Quién lo dispuso?